Saludos, buenas tardes de la MUR. En esta ocasión nos encontramos en el sector de Baracoa, popularmente conocido aquí en la ciudad de los 30 caballeros. Aquí no hicimos eco realmente de la MUR, de un siniestro, un conato de siniestro realmente, que afectó de manera considerable a una de las instituciones realmente donde usted ya conoce. Quipe Baracoero, toda una institución realmente, la información se expandió. Y así mismo también la gente reaccionaron en torno a esta situación. Es por lo que hoy nos trasladamos a esta parte a conversar sobre qué pudo ser lo que provocó el segundo nivel de esta edificación, de esta institución culinaria realmente, donde aquí el extranjero siempre tiene que llegar aquí, a esta parte de Santiago. Vamos a conversar entonces con el propietario para que nos hable realmente qué fue lo que provocó, todo esto que causó mucha alarma y que la población de inmediato reaccionó por el significado que tiene esta importante institución. Buenas tardes, ¿su nombre? Erasmo Fernández. Erasmo Fernández, ¿usted es el propietario de Erasmo? Para servirle. Ok, Erasmo, cuéntenos, realmente la MUR está allá para que le hable a él, así como a los amables televidentes que nos siguen. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque de inmediato la gente ya me dice que lo ha llamado a ustedes, es numerosa veces. Fue ahí en la segunda planta donde están los freidores, que hubo las cosas inesperadas que siempre nos llegan. Hubo como un exceso de calentamiento en una de las pailas y se encendió poco a poco. Usamos los extinguidores, uno de 10 libras y uno de 20 libras, no nos correspondieron. ¿Hubo algunas explosiones aquí? Sí, entonces ahí llamamos al bombero. Cuando ya ellos llegaron, estaba bien extendido el fuego, pero gracias a Dios que se pudo sufocar. No hubo desgracias personales, no hubo nada, solamente lo material, pero que eso se repone. ¿Qué era el Erasmo que se afectó prácticamente? Vemos gran cantidad de cristales que de una u otra manera también impactaron. Sí, bueno, ya usted puede observar en aquel lado todos los cristales se dependieron con la misma presión del fuego, todos se dependieron, pero nada que resolver. ¿Hay esta parte de los equipos realmente que ustedes diariamente utilizan ahí? Sí, los equipos sufrieron algo, pero no del todo, para llegar a dañarse, porque fue en la segunda y los equipos de más costo están en la tercera, que son los de producción. Y se dañaron algunos de los que están en la segunda, pero no totalmente. Las actividades entonces ya vemos que se han reanudado de manera rápida después de que llegaron los cuerpos de bomberos. ¿Qué tiempo duró todo eso? Porque le reitero, a los generales televidentes, es una institución realmente de muchos años donde acuden personalidades tanto del país como del extranjero a comerse su quipia, a comerse su paterito y todas unas. ¿Está entonces trabajando de manera normal después de esto? No, todavía. Por hoy estamos sin servicio. Hasta antes de mañana someternos a la limpieza que hay que hacer para entonces a la hora que podemos comenzar a trabajar. ¿Cuándo se reactivarían ya a Piori? ¿Cómo? ¿Cuándo se reactivarían ya? Mañana después de las 12 estamos ya en servicio. Bueno, le damos la gracia a Erasmus. Inocencio. Usted no ha parado de recibir llamadas, es lo que tenemos la información. Ah, déjeme antes de irme con usted. Lamures quiere conversar con nosotros para de alguna manera hacerle algunas preguntas a usted. Buenas tardes, Lamures, cuéntenos. Sí, Inocencio. ¿Tú crees que es posible que el Señor explique eso de exceso de calentamiento de una de las pailas? ¿Por qué hay que buscar muchas veces las causas para evitar en el futuro que vuelva a ocurrir lo mismo? Él dice que hubo un exceso de calentamiento de una de las pailas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso huele a descuido? Pregúntemele eso a él. Ramos, dice Lamura, ya en estudio, Juan Amor, que está sobre la situación correspondiente. Usted decía que hubo un exceso de calentamiento que fue determinante para que se produjera el calentamiento. ¿Quiere que usted le explique sobre esto? Y saludos, está allá en estudio. Sí. Ustedes saben que lo que pasó realmente fue eso, que el encargado hay en freír, son dos. Ustedes saben que cuando llegan esos momentos se turba la gente cuando ven que hay un exceso. así de fuego. Y nada, pero lo primero que acudieron fue cerrar la llave del gas que da paso al gas a la estufa en la segunda planta y después rápidamente subieron a la tercera a cerrar el tanque mayor que es el que tira el gas para abajo. Y ahí nada más se quedó entonces el fuego, porque ya sin el consumo, sin la entrada de gas. Hasta que llegaron los bomberos y gracias a Dios se resolvió. Bueno, gracias. Ya se escuchó Lamura la explicación que daba en ese sentido tras los bomberos también sofocar este siniestro. Estamos aquí, si usted tiene también otra inquietud y Lamura. No, solo pedir que puedan restaurar lo más rápidamente posible porque ese es un lugar muy tradicional. Esos quipes ahí son riquísimos. Entonces, la gente estaría muy preocupada si esos quipes dejan de producirse. Yo creo que no, que ya en las próximas horas las puertas estarán abiertas. Así es que qué bueno que no hubo ahí nada que lamentar. ¿Mañana? Sí. Oye, si usted viene a comer su quipe, dice Ramos, que tendrá que venir mañana ya, que la actividad se redonda de manera normal para ofrecer servicios que usted dice de esta institución tan importante y tradicional aquí en la ciudad de los 30 caballeros. Así es, gracias Inocencio Encarnación. Señores, un estudio evaluó.